Muy buenos días, Nicolás. El organismo peruano de consumidores y usuarios alertó que las petroleras Repsol y Petro Perú bajarían precios de los combustibles hasta en 73 céntimos por galón. Esto luego de que el precio del barril de petróleo internacional bajara de 97 dólares a 91 dólares. Y exitosa ha recorrido diversos grifos de Breñi cercado de Lima y hemos corroborado que el precio del combustible de 90 en grifos Repsol oscila entre los 19 soles con 70 céntimos y 19 soles con 90. Hasta hace unas semanas estaba costando casi 22 soles. Por otra parte, el combustible de 95 varía entre 23 con 19 céntimos y 23 con 50 cuando su precio hasta hace dos o tres semanas superaba los 25 soles. El combustible de 98 está oscilando los 24 soles con 70 y 24 con 90 cuando su precio anterior era de 26 soles. En grifos de Petro Perú está oscilando el combustible de 90 y 18 con 85, el de 95 está costando 19 soles con 95 céntimos y el combustible de 97, 21 con 25 y esto ha generado una reacción por parte de los conductores, principalmente taxistas y mototaxistas. Escuchemos. Sí, señorita, buenos días. Sí, como puede ver ha bajado un poco ya los precios de los combustibles, ¿no? Ojalá se vaya regularizando en todos los grifos porque algunos precios que todavía no están bajando, pero sí es importante porque toda la economía, más que nada de los que consumimos combustibles, lo que nos aportamos o trabajamos combustibles se ha visto bastante afectada por la por el alza de combustible y de todo en general, ¿no? Y es un alivio por una parte, ¿no? Para los transportistas. Bien, Nicolás, es parte de las reacciones de algunos conductores quienes esperan que continúe la baja y que se mantenga luego de que el combustible se mantuviera en una alza constante desde el mes de abril. Éxitos a Perú en Lima 95.5.